Bueno, nos vamos a estar presentando para informarle a la gente acerca de todos los problemas que vivimos nosotros como vecinos del que fue el predio de enterramiento durante 28 años de Córdoba y para presentar también nuestras inquietudes acerca del nuevo basural que quieren instalar. ¿Que eso es en Piedras Blanca? No, esto es en Potrero Leastado. Potrero Leastado. Sí, Bauer. Ya se había cerrado uno, ¿no? Así es. Se cerró el de Potrero Leastado que operó durante 28 años y luego de una gran lucha de los vecinos se logró cerrar. Se cerró en el 2010. De ese basural estamos esperando todavía la remediación. No se hizo absolutamente nada y ahora nos salen con que quieren poner otro basural a 700 metros del viejo. ¿Que también es la misma localidad? Está fuera de lo que es el ejido municipal. Lo cual nos indica que no nos vaya a molestar. Claro. Y en esta situación, ¿la localidad de Bauer también se ha sumado a este convenio que se ha firmado con diferentes localidades como es la Cormecor? No, no, para nada. Es más, Bauer y Rafael García son las únicas dos localidades de la zona que no han participado para nada en esto. Y en este momento, o sea, ¿cómo están gestionando la cuestión de los residuos? Nosotros en Bauer reciclamos. Desde el 2009 venimos reciclando. Y el resto se lleva al pleno de enterramiento. Ajá, que es el mismo que está utilizando Córdoba. Claro. Ahí lo hacemos porque ya que nos llevaron durante 28 años la basura nosotros, llevamos ahí, pero es reciclado. Y en esta situación, ¿qué es lo que ven con respecto a este nuevo lugar de depósito? Porque por ahí se habla de diferentes zonas, se habló también de la localidad de Juárez Selman, en donde se iba a hacer un enterramiento, después un lugar solamente para traslado, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes a esta situación? Sí, realmente nosotros, ya lo dijo acá Hugo, lo estábamos manifestando, tenemos un historial que muchas veces sin la experiencia, muchas veces no se puede contar ya, llegar a un conocimiento ahora actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que realmente, a pesar de que habernos sentado con la universidad, con la municipalidad y con varios estamentos, siempre fracasaron ellos realmente en desvincularnos y después tomar cualquier tipo de medida. Ya esa experiencia nos da que realmente nunca han tenido la seriedad como para llevar lo que están haciendo ahora. y todo el daño que le está haciendo y el impacto que le está causando a la población. ¿Qué quiere decir con esto? Si dicen ahora casualmente, en el proyecto Juárez Selman va a ser de transferencia, dice para ser un centro de transferencia están haciendo un lugar de 5 o 6 hectáreas, estaría bien, tienen 300 hectáreas, están actualmente pidiendo. Esto nos está diciendo, ya uno está haciendo una lectura que eso va a llegar un momento ahí, después va a quedar un enterramiento, es un dibujo, está enmascarado todo esto. Y que van a ser de ahí, la basura se va a llevar ahí y después se va a hacer la transferencia con camiones particulares a un vertedero nuevo que se va a hacer en un lugar que está fuera del ejido municipal pero que está a la misma, casi la misma distancia que estaba el otro vertedero. porque ese terreno va a ser de la provincia en la cual van a sufrir también gente que está ahí, la expropiación de su terreno. Es más de lo mismo. Y lo que está mal acá es todos los estudios ambientales y esto lo vamos a hablar, por supuesto, a través del conocimiento no nuestro, no tenemos la luz para el entendimiento que tienen nuestros asesores, por supuesto. Nos hemos sentado conjuntamente con la universidad, con el Licea, con los distintos estamentos ahí y ¿qué pasó? Realmente hay una falencia tremenda en cuanto a todos los puntos que ellos tratan. Nuestros asesores le han hecho ver y han entendido perfectamente que realmente todo este estudio de impacto ambiental para declarar zona óptima a este lugar está todo mal hecho. Pero no quiere reconocer, no quiere. Realmente esta gente le ha dado a la municipalidad una carta, una carta de que realmente le va a dar para cuando se vaya a la legislatura. Por supuesto ya conocemos que van ahí con el brazo enyesado, decimos nosotros, porque van a hacer la aprobación. Y esto es lo malo que hizo la universidad. Está entendiendo, está reconociendo, se está dando cuenta el daño que le está causando en la zona de Bower, pero realmente no quieren dar marcha atrás, realmente son inflexibles en esa situación. Bueno, nosotros siempre lo hemos hablado, incluso también con el presidente comunal de Bower Bower en su momento. Y también es importante ponerse en el lugar del otro, porque muchas veces pasa esta cuestión de la falta de solidaridad y de pensar en realmente si a mí me gustaría que me pongan la basura cerca de mi casa. Entonces, siempre salimos a la vereda, colgamos la bolsita y ya está, se fue. Pero ahí el problema no acaba. Claro. Exactamente, ¿no? Entonces, hay una cuestión de fondo de saber cómo trabajar estas cuestiones, ¿no? Cómo bajar la cantidad de peso o de volúmenes de basura y que todavía creo que la lucha va por ahí, ¿no? Del crecimiento de aprender a reutilizar nuestra basura, ¿no? Porque de eso se tiene que empezar a trabajar y por ahí no se habla de esto, ¿no? Sí. Yo, para darte una idea, digo, una técnica, Ricardo Suárez. Ricardo Suárez, le contamos desde Río Ceballos, que es uno de los anfitriones que van a estar haciendo la charla de esta tarde. Exactamente. Bueno, hemos invitado a la gente de los vecinos de Bower para que vengan a vivenciar. Y esta vivencia, digo, que para dar una idea de lo que le está pasando, pero una cuestión de volúmenes, hoy la idea es tirarles 2.500 toneladas de basuras diarias. Es un volumen, un volumen de peso incalculable. Imagínense que Unquillo tira, digo tira porque lo tira en esa parte, 10 toneladas diarias. Río Ceballos está en más o menos ese número, 13 toneladas. O sea que el resto es de la ciudad de Córdoba. Entonces acá el problema en sí también. Unquillo tiene un... viene años trabajando paso a paso. Hay errores, uno sabe que no es fácil todo esto, digamos, pero estás intentando hacer un trabajo. Córdoba siempre fueron un alto y bajo, ¿no? Pero para darte una idea de lo que hoy tienen Bower, el basural que tiene Bower es de 110 hectáreas, con uno de los núcleos que llaman, que es en Terramiento, tiene 600 metros de largo, 400 metros de ancho y 35 metros de altura. Es una montaña. Quiero que imaginen, ellos están viviendo al lado de una montaña de basura, una montaña enorme de basura. Entonces esa es la imagen de que es la idea de los vecinos, es que paren de contaminarnos. O sea, técnicamente esa es la idea. Y como habló acá el compañero con respecto a la universidad, cometió un gravísimo error en la universidad de hacer un informe para tirar, hacer de nuevo otro mega basural que ya sabemos que no funciona. Como decís vos, a la basura hay que tratarla desde su núcleo esencial, que es el hogar, después los municipios y después la provincia tiene que hacer algo también alrededor de eso. Y no tirárselo a los que supuestamente son los más pobres o los que menos poder de protesta pueden llegar a tener. Y en este caso, bueno, hemos visto que los de Bower no tienen bajo nivel de protesta. Han logrado cerrar un basural. Pero bueno, parece que no. Quieren insistir con esto. Bueno, y en esta situación, Río Ceballos también se ha acoplado a la Cormecor, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo fue el tratamiento. Porque en este caso aquí fue bastante resistido, si bien se ha aprobado la ordenanza para permitirle que el municipio sea parte de esta sociedad anónima. ¿Cómo fue la situación en Río Ceballos? Bueno, recién se están integrando los vecinos. ¿Eso ya ha estado aprobado y recién se están integrando? Sí, se están integrando. En realidad, toda aprobación de esta firma debería ser por ordenanza y tiene que haber una audiencia pública. Claro. O sea, que hubo las ordenancias pero no hubo audiencia pública. Entonces, bueno, nos estamos integrando, digamos, en esto. Pero más allá de la firma, firma o no firma, lo óptimo es nuevamente Bower. Y no tenemos que hacer nuestra huella, la famosa huella ecológica en otro lugar. No podemos tirar la basura abajo de la alfombra. O sea, la basura la tenemos ahí, tenemos que hacernos cargo nosotros de la basura. Y bueno, por eso vienen los vecinos de Bower más para vivencia, para decir, hey, hay gente ahí también. Acuérdemos que hay gente viviendo. Bien, en esta situación, bueno, están invitando a los vecinos de Río Ceballos y a quien quiera llegarse también para compartir esta vivencia, lo que han tenido que padecer ustedes. Sí, estamos invitando a la gente que se acerque, que nos escuchen, para que ellos no, ni les pase lo que les pasó a nosotros, ni tengan que sufrir o ver desde afuera lo que pasó. O sea, que se interioricen un poquito, que los lleven el apunte, porque en realidad somos personas con niños, adolescentes y adultos que quieren seguir viviendo. Hemos visto animales morir con distintas malformaciones. Actualmente hay niños con problemas en la piel y muchos problemas de respiratorio. Pero en realidad, bueno, queremos que nos ayuden y que no nos dejen solo en esto, porque hay gente que está muriendo y no nos dejen morir en realidad. Vos sabés que hace poquito nosotros hicimos una nota con Juárez Selman, con su intendenta, con el presidente del partido de la Unión Cívica Radical, ex intendente de Juárez Selman, y también hablábamos con Raúl Montenegro, que es uno de los especializados también en cuestiones de ambiente. Y lo que también nos dejaba en claro, que, bueno, de tantas cosas que se van haciendo mal, y que esta puede ser una de las otras tantas cosas que... Esta cuestión de que hablaban ustedes del resarcimiento, ¿el resarcimiento es o...? Remediación. La remediación, ¿no? Que es una cuestión de remediar lo que se ha hecho mal y el daño ambiental que se ha causado. También están adquiriendo los diferentes municipios que han firmado este convenio con Cormecor, ¿no? La responsabilidad de resarcimiento en estos lugares. O sea, no es tan solo decir, yo formo parte de la Cormecor en donde voy a poner mi basura, sino que también voy a tener que hacer cargo, de acá un tiempo, de este resarcimiento que hoy necesita la localidad de Bower. Sí, bueno, pero te explico una cosa. El núcleo que recién estuvimos hablando, este de 35 metros de altura, tiene 70 años de vida va a tener. O sea, 70 años contaminando, más allá de todo el resarcimiento que hagamos, va a estar durante 70 años contaminando. Lo único resarcimiento que podemos llegar a hacer es el paisajístico, que no se vea, pero la gente de Bower se va a seguir contaminando. Y tiene 110 hectáreas, le van a poner uno de 450 hectáreas. ¿Cuál? Se cerraron uno de 110, le van a poner uno de 450. Entonces va a haber... Veo mi imagen, es... Van a tener que trasladar el Bower, van a tener que hacer otra ciudad porque no van a poder vivir ahí. Hoy, como dice acá el compañero, relate su vida diaria en eso, digamos. Sí, sentimos nosotros en la noche, se siente el olor. Y más cuando llueve, que eso fermenta, es como si fermentara, no se aguanta, claro. Tenemos ahí a 3 mil metros, estamos 3 kilómetros. Y eso está todo abierto. Actualmente se encuentra destampada la basura. Y usted va y está fermentando, haciendo como fuera una olla de locro, así se está haciendo, viste, claro, alrededor de la montaña. ¿Y las moscas? Y bueno, las moscas, mirá, no... Las moscas es mínimo, o sea... Está terrible lo que es moscas y ratones, por ejemplo. Claro. A mí me pasó, compré un vehículo de 0 kilómetros hace 2 años, y al otro día me habían comido los cables del motor. Claro. Y ahora está abandonado, es peor que antes. Y eso es lo que transmite, ¿no? O sea, las moscas y la... Sacaste el tema justo, las moscas. Imagínate, hoy, hay un proyecto de poner una mega avícola en la región. Y entonces, el lugar óptimo es al frente de los vascos. ¿Qué van a hacer los vascos? ¿Van a permitir que le pongan otra avícola? Sabemos que no da resultados si está ahí avícola y moscas, y hay contaminación. ¿Van a permitir poner otra avícola? Bueno, es lo que están diciendo los Bowers. ¿Por qué no han elegido de vuelta, si tenemos un lugar que todavía no ha sido intermediado, y durante 70 años no van a seguir contaminando? ¿No van a poner otro más para que sean otros 70 años más? Digo, hay que pensarlo. ¿Quién fue el que hizo esto? ¿Quién es el que piensa? Bueno, hay otros intereses, ¿no? Creo. Bueno, sin duda. Entonces, aquellos que quieren llegarse esta tarde, va a ser en el Salón de Bomberos Voluntarios de Unquillo, de Río Ceballos, digo, a las 19 y 30 horas. 19 y 30 horas. Y, bueno, me acabo de enterar que el dúo Cadencia va a compartir, bueno, con los que pueden, y ellos con su música, a los que van a ir a escuchar a los vecinos de Bowers. Bueno, me parece, Bárbaro, la pelea es justa, y más allá de cuestiones de que a veces legales, institucionales, porque muchas veces se firman los convenios, se firman acuerdos, quedan ordenanzas, pero, bueno, las ordenanzas también las firman las personas, y me parece bárbaro que le den batalla a esta cuestión, de saber que hay que encontrarle un punto justo y serio también a esta cuestión, de saber cómo trabajar con el tema de la basura, para que eso no termine generando un problema para todos. Porque si no, terminamos siendo esta cuestión, es decir, la metemos acá abajo de la alfombra, y después en algún otro momento vemos cómo la sacamos, ¿no? Entonces, está bueno que se empiece a trabajar seriamente en proyectos de trabajar la basura, ¿no? Porque tengo por ahí así una leve ráfaga de que en algunos otros lados están trabajando la basura y usan la calefacción de los mismos gases, o sea... Claro, pero estamos hablando de gente que tiene interés y ganas de laburar. Acá estamos hablando de intendentes y municipios y demás que no les interesa ni la salud de la gente, ni el bienestar de un pueblo, no les importa nada. No les importa si mueren o no personas. Acá lo único que les interesa es llenarse los bolsillos.